Este es el río Sainzidro, el cual pasa por toda la ciudad. Precisamente, años atrás, la Comisión Nacional de Emergencias llevó a cabo la construcción de estos muros de protección en unos dos kilómetros aproximadamente. Y es aquí donde se quiere tener un paso verde. La iniciativa fue presentada por la regidora del Partido de Liberación Nacional, Kelly Jiménez, el año pasado, pero la fecha no se concreta. La concejal dijo que en su momento dado se aprobó una moción para llevarlo a cabo, pero casi un año después no se realiza. Para hacer un paso verde, un lugar de recreación familiar, donde también puedan haber actos culturales, son dos kilómetros de aquí hasta la parte de Quebradas y lo único que quisiéramos es que el municipio mostrara un poquito de cariño con nuestro ambiente, que lamentablemente está tan dejado de la mano. Tenemos unos recursos como estos, valiosísimos, que parecen no importar y fue un acuerdo que se tomó en firme. La intención es sembrar árboles de diferentes especies en el tramo y que se involucre tanto a los estudiantes como a distintas organizaciones. Los niños de las escuelas vecinas a este sector participen activamente y los docentes siempre están deseosos junto con los niños y sus padres de involucrarse en este tipo de iniciativas porque son iniciativas de vida que nos van a favorecer a todas y a todos y no solamente para este momento, sino precisamente pensando en el futuro próximo que ya está a la vuelta y que no estamos haciendo absolutamente nada siquiera por atenuar las implicaciones de lo que hemos generado y responsablemente en años anteriores. Jiménez indicó que el encargado de obras viales de la municipalidad, Elidio Fonseca, envió un documento donde indicó que el proyecto no es tan viable debido a que no se cuenta con un nuevo plan regulador, por ejemplo. Manda una excusa indicando que es necesario aprobar primero el plan regulador, que primero hay que demoler todas las construcciones que la misma municipalidad ha permitido y a la fecha se persiste en continuar con excusas de verdad indecorosas y atentadoras y nefastas porque no hay excusa alguna si se quiere trabajar realmente. Este es un proyecto totalmente factible, hay organizaciones comunales. La regidora considera de suma importancia el proyecto porque de esta manera se puede dar más vida y contar con árboles donde los pájaros y mariposas puedan estar, además de darle aire fresco a la ciudad y cuidar el río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!